Este domingo nuestra invitada es una gran actriz. Ella siempre supo que quería ser artista, canta, baila. Es una persona bastante polémica por su forma de ser tan frontal. Ella no tiene miedo de decir las cosas como son. Ella es muy talentosa. Con ustedes, Evelyn Ortiz. ¡Bravo! Muchas gracias por venir al podcast El Estudio de Álvaro. Estamos encantados todos de que estés aquí. Seguimos, sigo tu trayectoria artística que es impecable. Porque ahora muchas personas... Mi productor, Giancarlo Conceo, es tu hincha. Olvídate. En serio. Te pido desde el primer capítulo. Y recalco lo de artista porque ahora hay muchos que creen que por hacer escándalos y por salir en portadas se creen artistas, pero no bailan ni cantan, actúan. Sí, pues. Entonces, gracias por estar acá. Y por favor, cuéntanos de tus inicios en el mundo del arte. ¿Cómo inició todo esto? ¿Tu amor por la cultura afroperuana? Bueno, Álvaro, en principio agradecerles a todos. Tienes un súper equipo. Muchísimas gracias, Gianni. Gracias a ti también por la invitación. También te sigo. Gracias. Y digo, el chico es bombero, es plástico. Dios mío, qué matas cosas. Multitask. Multitask. Bueno, vengo de una familia afroperuana, con lo cual la cultura afroperuana está en mi ADL. Hago televisión desde que tengo seis años, un programa para el Pacto Andino. Después estuve en Yola durante siete años de mi vida. Toda mi niñez parte de mi adolescencia. Y después seguí haciendo cosas. Cantaba, bailaba. Y pasaba por los canales para que alguien me descubra. Claro. Es gracioso porque yo venía de Yola, pero entendía que yo solamente cantaba ahí, ¿no? Y yo quería ser actriz. Tuve eso muy claro desde que tenía cuatro o cinco años, que yo quería ser actriz. Ok. Y algo que siempre digo es que yo vivo mi sueño. O sea, todo esto que me pasa, todo esto que vivo, todo mi día a día, es algo que yo soñé desde que yo era muy chica. ¿Lo decretaste en su momento? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mi abuelita, recuerdo que me preguntaba, ¡Eh, mi niñito, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Volví a la chinchana. Tenía su acento chinchano. Y yo le decía, bueno, yo quiero ser actriz. ¿Y no quieres ser enfermera? No. ¿Y no quieres ser policía? En esa época recién, yo soy del año 71 y la policía femenina empezó como por ese tiempo. Y me preguntaron, ¿quieres ser policía? No. ¿No quieres ser abogada? Yo quiero ser actriz. Y eso es lo que soy. Soy artista. Vivo mi sueño. Y se te ve una mujer muy apasionada de enamorar lo que haces. Eso es lindo. Y lo conectas. Gracias. Y me estoy enamorando de mí, además. Qué lindo. Estoy en este proceso de enamorarme de mí. Además, por ahí yo sé que tú tienes ciertas alarmas para abrazarte, para decirte te quiero. ¿No puedes contar un poco eso? Porque me parece alucinantemente bello, por favor. Bueno, lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta que el propio cuerpo te pone efectivamente alarmas, ¿no? Y me pasó en una oportunidad que un pata me invita a salir. A su casa, en una parrilla, qué sé yo. Y iban a ver un grupo de gente, de amigos y tal. Entonces yo llego y hemos estado ahí muy bien conversando, un trapo, qué sé yo. Y al final, a la hora que salgo de su casa, él se acerca a darme un abrazo de despedida. Y yo, el cuerpo literalmente me hizo esto, ¿no? Y en ese momento me puse a pensar, ¿por qué me pongo así? Claro. Qué cosa tan rara, si no lo veo después de tantos años, ¿por qué mi cuerpo hace eso? Entonces, bueno, nos hemos despedido. Y me fui pensando en eso todo el camino a mi casa. Y entendí que era una alarma para mí, que yo tenía que empezar a aprender a escuchar a mi cuerpo cuando me decía que algo no era bueno para mí. Así es que, nada, eso me pasa. ¿Pero te pasó porque de repente sentías algo negativo de esa persona? Probablemente, no lo sé. ¿O porque niña no haya recibido afecto? Porque muchos pueden pensar eso. No, 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 para nada. Yo soy bien abrazadora y recontravesucona. Soy una persona bien cariñosa. Pero con él me pasó esto que puse como una tensión en el cuerpo. Otro dato. Eso es para todos tus seguidores. Casi, gracias, gracias. Mira, y lo digo a los chicos, tanto como a las chicas. Cuando alguien te besa y pone los labios en tensión, es porque esa persona no quiere besarte realmente. Ah, porque no quiere. Porque no quiere besarte realmente. Porque cuando uno da un beso, relaja los labios. Cuando uno quiere realmente besar a alguien, relaja los labios. Pero cuando pones tú un poquito de tensión o sientes en otra persona un poquito de tensión, obsérvalo. Estoy tomando nota. Por favor. Eso es para tus futuras relaciones. Gracias, gracias. O cuando, a ver, otra cosa que es también clave, ¿no? Es que uno tiene que empezar a leer el cuerpo de las personas, ¿no? Si tú le das un abrazo a alguien y esa persona inmediatamente se pone en tensión, es porque no quiere ser abrazado. O porque hay algo que no va en armonía. O si no, esto que al final te sacan el cuerpo, ¿no? Eso quiere decir que no van en armonía. ¿Y eso lo aprendiste ahorita a raíz de ese suceso? No, 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 no. A lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, de las relaciones, cuando en una relación algo no funciona, la otra persona siempre va a poner algo de tensión. Es inconsciente. Es inconsciente. Sin duda alguna. Y cuéntame, bueno, quiero antes de todo hacer una pausa para contarte que tenemos un aperitivo de parte de Shanghai. Ajá. Este restaurante tan lindo que nos ha abierto las puertas de tu casa, porque aparte te cuento que ninguna buena conversación o ninguna buena relación nació con un plato de ensalada. No. Así que un trago, por favor. Exactamente, bueno, tomemos. Gracias, gracias. Salud, salud, por favor, por el placer de tenerte acá. El placer es mío, querido. Muchas gracias. Sé que de aquí va a salir una hermosa amistad. No lo dudo. Y es salud mirándose el rostro, si no son siete años de mal sexo. Y no queremos eso. No. Así es que hay que hablarnos a decir salud, 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 cualquier cosa menos mal sexo. Ay, 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 por favor. Y cuéntame, ¿cómo llegaste ya a trabajar como actriz? Porque tú sabes que es un mundo muy competitivo. Sí. Y hay mucho, somos una sociedad con un racismo muy azolapado. Sí. ¿Cómo? Qué bueno que lo reconozcas realmente, porque hay mucha gente que no lo siente así. Sí, claro. Y sí, pues somos un país racista azolapado. Pero por supuesto. Mira, las cosas como son, hay que hablarlas a calzón quitado. Yo he ido con Gina, así es que no voy a poder quitar tanta ropa. Un zorro que me emociona. Me pongo nervioso. Me quita la voz. Te cuento pues que yo hace años había un gran conductor de televisión que obviamente no tenía la culpa, porque atrás de él hay décadas de formación y todo. Sí, sí, claro. Donde los blanquitos estaban en las primeras filas y digamos que los oscuritos estaban al fondo. Correcto. O también uno ve el racismo en las discotecas. Es una cosa pero desvergonzada. Por ejemplo, te miran de pieza a cabeza. Sí. Si eres feo, porque para comenzar la belleza es subjetiva. Si eres feo te dicen, ¿sabes qué? No te dan pulsera. O sea, entonces es una cosa bastante, no sé, ¿sabes? Yo no sé por qué, por ejemplo, el Perú somos un país multirracial. Sí, claro. Sudamérica en general, pero más el Perú. Y el Perú sobre todo, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, en los catálogos, ¿por qué siempre todos son blancos? Mira, el Perú hay que ser consciente que está formado como república por cuatro grupos importantes, que son los amazónicos, los andinos, los españoles y los otros. Entonces, después hay un momento que te mezclas. Y somos un país multirracial, somos un país mestizo. Claro, puedes identificarte con un grupo determinado, pero el país es un país mestizo. ¿Y cómo hiciste para abrirte camino dentro de todo este racismo? Sí, bueno, lo primero que hice fue una, después de salir de Yolanda, ¿no? Lo primero que hice fue una serie criolla sobre Felipe Pinglo Alba y donde decía de una mujer afro, por supuesto. Luego me invitan a algunas producciones de Michelle Gómez y hago de persona, vamos a decirlo así, sin ningún rasgo étnico. Y he tenido la suerte de que efectivamente muchas veces me he llamado únicamente por ser yo y en otras sí, pues, por ser afro. He tenido hace poco una experiencia muy graciosa con un director de cine y me dice Evelyn, nosotros nunca hemos trabajado juntos, tenemos que trabajar contigo. Le digo, bueno, sí, yo también quiero trabajar contigo, ya tengo dos proyectos, los que quiero que estés. Ay, muchas gracias, le digo, ¿no? Pero quiero preguntarte algo. Le digo, ¿a ti te incomodaría que yo te llame porque eres afro? Y yo me empecé a reír, le dije, bueno, si yo como actriz no reconozco mi instrumento y no sé quién soy y no veo, no me miro al espejo reconociéndome, me afectaría. Pero yo soy una mujer afro. Terrible sería si es que tú me llamas para ser, pues, de una rubia, ¿no? Porque entonces tendrías que cambiarme toda la ficción a mí. Justamente, si me permites, quiero hacer un paréntesis en eso. Yo no soy actor, pero, por ejemplo, hace unos años un actor, si no es inglés, estadounidense, personificó al primer transexual. Sí. Lo hizo increíblemente bien. De hecho, él quedó en un Oscar. Y él, años después, pidió perdón a la comunidad LGTB, pero yo digo, no se supone que el actor puede encarnar diferentes personajes, puede encarnar de repente a un marciano. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si Marta es afro, pero Ana es mestiza? Mestiza. Pero de repente interpreta mejor a Doña Peta, un ejemplo, ¿cuál es el problema? O en el caso de este actor, ¿qué pasa? Pero ya ahí estamos hablando, en ese caso específico ya estamos hablando de otra cosa, porque hay que ponerle a esta actriz con el cabello de otra manera, oscurecerla. Y ya estamos hablando de blackface, que no es lo mismo que un actor interprete a un transexual, porque también tendría que decir, entonces, muchos homosexuales tendrían que pedirle perdón a actores... Estelosexuales. Entonces, creo que ahí sí es un exceso, pero en el caso de lo racial, es como, no sé, pues a ti te llamen y quieran que hagas de un japonés. Tienen que hacerte algo en los ojos, tienen que... O sea, ya no es solamente un trabajo de caracterización. Se presta para la parodia. Se presta para la parodia, ¿no? Entonces, sí hay algunas cosas que son como, hay que tratarlas con pinza. Ahora, tampoco creo en las cuotas. Se habla mucho de las cuotas, ¿no? Las cuotas de género o racial, ¿no? Porque yo digo, sí para... no sé, bueno, esto no pasa acá en el país, porque nosotros no tenemos una industria ni cinematográfica, ni televisiva, ni teatral, ¿no? Trabajamos en lo que podemos y hacemos lo que podemos. Pero hay otros países que sí tienen una industria. Y ya en las industrias se está pidiendo la cuota de género, la cuota racial, la cuota de discapacidad para obtener premios, ¿no? Que financien estas producciones, ¿no? Claro, son los detrajes. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa si por cumplir una cuota a mí me llama alguien y el director no quiere trabajar conmigo? Entonces, estoy obligando al director a que tenga un mal momento conmigo y a mí a tener un mal momento con el director, ¿no? Entonces, sí creo que hay que expulgar hasta encontrar efectivamente la persona que quieras que haga tu personaje. Primero, efectivamente, digamos, en los personajes transexuales, efectivamente, caostear a las personas que son transexuales. Si ninguna cubre con tus expectativas, entonces, obviamente, vas hacia el lado heterosexual. Por supuesto. Y en este camino que te fuiste abriendo como actriz, ¿cuál ha sido tu reto más grande? ¿Un personaje que te haya costado interpretar? ¿Que realmente tuviste que bajar de peso, subir de peso? ¿O llevar la metodología de ponerte en los pies del personaje 24-7? No sé. Bueno, para empezar, yo creo, y en esto no estoy de acuerdo con muchos compañeros, pero yo creo que si yo como actriz le ofrezco mi cuerpo, mi pensamiento, mi respiración, mis emociones a un personaje, de alguna manera ese personaje soy yo. Porque todos, como emociones, hemos pasado por todas, ¿no? Desde el abandono, cuando somos niños, desde la envidia, en fin, una serie de emociones nos pasa como seres humanos. Entonces, yo tengo un instrumento y el cual uso para representar a un personaje. El personaje que a mí me ha costado más, creo que ha sido el último que he hecho, el de Billie Holiday. De hecho, tenemos muchas cosas en común, que somos mujeres, que somos afro, que hemos sufrido violencia, que hemos sufrido misoginia. Pero algo yo no he vivido como ella y es el tema de las drogas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, y no me iba a meter en ese submundo porque no estoy dispuesta a vivirlo. Pero sí me rodeé de personas que han tenido este tipo de... Adicciones. De adicciones. Y de ellos me alimenté, por supuesto con la anuencia de estas personas, ¿no? Porque tampoco me voy a juntar con alguien solamente para obtener un beneficio. Claro. Después, con respecto al peso, me haces acordar, yo hice una telenovela que se llamó Eva del Edén. Sí, la recuerdo. Buenísima. Yo era una chica, te digo, muy flaquita. En mis primeros 30 años era muy flaca, pero flaca, 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 flaca. Pesaba 52 kilos a los 30 años. Y la novela viene cuando yo cumplo como 32, donde había subido 17 kilos. Yo estaba casi en 69 kilos. 69. Bueno. Y me piden bajar de peso, pero no podía bajar. Y en un momento, el director de casting me dice, mira, Evelyn, el personaje es tan lindo y lo haces tan lindo, que no me importa que tengas 69 kilos. O sea, no te sigas... Porque veía mi esfuerzo por bajar de peso, por cubrir sus expectativas. Y me dijo, mira, ni te preocupes. Entonces, ¿está subido de peso? Bueno, está subido de peso. Ya está. Pero tu personaje es tan lindo que ya está. No importa si tienes 100 kilos o 20, ¿no? Entonces, este... Creo que lo que quiero llegar es que cuando alguien quiere trabajar contigo, va a trabajar contigo. Hay cosas que te pertenecen por... Porque están en tu camino, por decisión divina. ¿Crees que hay personajes que ya te han elegido antes de que tú sepas su existencia? Sí, yo creo que sí. Bueno, el de Billy me eligió desde antes, sí. Qué lindo. Qué lindo. No solo el de Billy, y el de Donna Sheridan también en Mamma Mía. Nunca voy a olvidar. Estábamos ensayando un musical que se llamó En el Barrio. Y por esa época ya estaban armando el cast para Mamma Mía. Y yo decía, ojalá que me llamen para ser de una de las amigas. Porque, claro, todos tenemos como imagen a Meryl Streep. Como Donna Sheridan. Y yo de Meryl Streep no tengo pues nada, ¿no? Y dije, ay, ojalá que me llamen para ser de una de las amigas. Y cuando me entero que ya habían llamado a dos actrices, dije, bueno, ya está. Ya está, ya fue. Claro, ya está hecho. Ya está. Eso no es para mí. Y recibí la invitación de Juan Carlos Fischer para la audición. Y fue gracioso porque yo iba leyendo y pensaba, ah, quizá alguna de las actrices no va a poder. Y me está llamando para castear para una de las amigas. Y cuando termino de leer la invitación donde me dice para que castee para Donna Sheridan, casi me muero. Una locura. Sí, claro. Y sí, pues algunas actrices aquí sufrieron un poco por eso porque, y lo voy a decir con claridad, era como Evelyn Ortiz es negra. ¿Cómo va a ser a Donna Sheridan? Y ahí, por ejemplo, ¿no crees que se juega lo que tú comentaste, que, por ejemplo, una persona blanca no puede ser de afro? Claro, pero yo no estaba siendo de una mujer blanca. Yo estaba siendo de una mujer. Claro, entiendo. Gran diferencia. Exactamente. Es una gran diferencia. Yo estaba siendo de una mujer. No estaba siendo de una mujer con algunas características físicas. Claro. Entiendo, entiendo. ¿Y qué opinas? Por ejemplo, muchos dicen que la industria en general está forzando la inclusión. Por ejemplo, la sirenita, esta nueva versión donde la protagonista es una mujer afro. En muchos países ha sido un fracaso. Muchos dicen, pero si ya las personas tienen el imaginario social de que la sirenita es blanca, ¿por qué no dejarla blanca? ¿Por qué forzar la inclusión? Pero eso me parece un poco ridículo, porque existen las sirenas, ¿tú las has visto? No, pero es como que... Entonces, tú háblame de eso cuando efectivamente haya un personaje real con unas características y quieran forzar. En Netflix, por ejemplo, hay series donde protagonizan a reinas que existieron y las hacen afros. Entonces, es como que... Estás hablando de Cleopatra. Mira, pero tú la conociste, ¿los egipcios cómo son? Bueno, pero... Mira, esto pasa hasta con Jesucristo. Nos han vendido imágenes de seres que probablemente ni hemos conocido, ni conoceremos, ni sabremos. Y, claro, están en nuestro imaginario, pero no necesariamente es porque tengan esas características, ¿no? Por ejemplo, Charlotte. Yo no sabía que existía una reina que se casa con el rey George, que es esta serie que hemos visto de Bridgerton. Charlotte es una reina afro que ha existido. Lo que pasa... No, ha existido. O sea, no es que se haya creado una fantasía. No. Ha existido esta reina. ¿Tú la conocías? No la conocías. No, yo no la conocía. ¿Tú la conocías? No la conocías. ¿Tú? ¿Tú? ¿Alguno de acá? No la conocían. ¿Por qué? Porque también hay un afán por invisibilizar algunas razas o algunas personas con ciertas características y que al final no nos ayudan en el desarrollo nuestro como ser humano, ¿no? Y como ser humano, claro. ¿Y qué opinas? Bueno, también me gustaría preguntarte sobre este personaje tan controversial, ya sabes, lo que te voy a preguntar, que hiciste sobre Magnolia Merino, por ejemplo, si me equivoco, esta parodia sobre esta conductora, Magali Medina, ella dijo en su momento, pues, ¿no? Que fue como que hacer reña del árbol caído, pero te vi en una entrevista que tú dijiste que esa producción se hizo con meses de anticipación. Exacto. ¿Me puedes brindar esa información, por favor? Sí, claro. O sea, a mí me convocan meses antes de que siquiera se hablara de su juicio. O sea, fue una coincidencia, sí, pues, fue una penosa coincidencia, pero nosotros teníamos fecha de salida antes de que haya la presen. Por supuesto que se aprovecharon algunas situaciones, por supuesto, pero la serie como producción estaba programada para antes, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, cuando una persona, y hablo de periodistas, suelta una información que no es correcta o que no es completamente veraz, su público lo va a creer y lo va a dar por cierto. Y en esto hablo desde políticos que dicen cosas que no son totalmente ciertas, desde periodistas que sueltan información que no es totalmente cierta. Claro. Y eso pasa con la serie de Magali. Y entonces tienes a un grupo de personas que empiezan a decir, sí, pues, porque se hizo leña del árbol caído. Oye, ¿por qué no eres honesto y dices que para hacer una producción no se hace de un día para otro? Que para escribir un guión no lo haces de un mes a otro? Que para hacer una producción tú mismo, ¿cuánto te demoras para hacer este programa? O para tener la idea de hacer este programa, ¿cuánto te has demorado? Honestamente. Meses. Meses de conversaciones, de reuniones. Desde la primera idea, hasta cuando recién da a luz el proyecto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Wow. ¿Seis meses? Ya. Para un programa. Sí, sí, qué bestia. ¿Me entiendes? Entonces, le venden a las personas el hecho de que esto se hizo con mala leche, de que se hizo para perjudicarla. Amigos, eso no fue así. Y por último, vamos a decir que haya sido así. ¿A cuántas personas esta señora no les ha jodido la vida? ¿A cuántas familias no les sigue jodiendo la vida? El que una persona sea pública no quiere decir que su vida tenga que estar expuesta. Si yo quiero tener cinco novios, ese es mi problema. Y si yo quiero tener la ventana abierta de mi departamento y las cortinas abiertas, nadie tiene el derecho desde su casa de tomarme una foto dentro de la mía. Y mucho menos compartirla en un programa de televisión. Porque estás vulnerando mi derecho a la privacidad. Entonces, ¿te parece que fue en todo caso que el destino conspiró para que reciba lo que le tocaba? Lo que le tocaba. A ella no le gusta que se metan en la vida de su hijo. Bueno, ¿pero cuántos hijos has cogido tú? ¿De cuántos hijos hablan? Al final, el niño es el que más sufre. Exactamente. Bueno, uno de los casos que a mí me chocó más, digamos, de toda esta era Magali Medina, es el caso de Mónica Daro. Ok. Perdón. Es el caso de Mónica Daro, ¿no? A ella, a Magali la entrevista Chichi Valenzuela. Nunca voy a olvidar esa entrevista. Nunca la voy a olvidar. ¿Por qué? Ahora te cuento. La entrevista Chichi Valenzuela y le increpa, ¿no? El por qué ha entrado en la intimidad de Mónica Daro. Y ella dice en el programa, bueno, es que su mamá es puta, pues. Y no te estoy hablando de esputar, de esputar, sino esputa. Y entonces yo en ese momento digo, oye, ¿cuántos, seguramente los niños no ven ese programa, pero los adultos comentan? ¿Y cuántos compañeritos del hijo de Mónica Daro le van a decir a su mamá, es que tu mamá es puta? Fuerte, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. O sea, ¿con qué derecho? Ella puede ser lo que quiera, todos podemos ser lo que querramos. De acá saliendo, si tú quieres, eres flete, si te da la gana. El otro, si quiere, se mete heroína, si le da la gana. O sea, ¿de qué libertades estamos hablando? Porque ahí ya vamos a entrar en otro tema, de las libertades, ¿no? Entonces, si tengo yo la libertad de convertirme en flete, de ser puta, de meterme heroína. Es tu cuerpo. Es mi cuerpo, es mi responsabilidad. Yo soy un adulto y sé lo que hago con él. Pero nadie tiene uno que señalarme con el dedo y mucho menos exponerme en la televisión. De ninguna manera. Cuando pasó lo de mis grandes amigos, Aldo y Erika, yo tengo un espacio en la mañana en Instagram. Y por supuesto que se habló del tema y me preguntaban y me preguntaban. Y le decía, yo de eso no voy a hablar. Pero, Evelyn, ¿no te parece? Y le decía, yo de eso no voy a hablar. No me compete. Hasta que en un momento ya me colmó y dije, ¿cómo cortamos esto? Entonces, le puse como ejemplo a la persona que me preguntaba. Le digo, a ver, es como si a ti, le digo, te saca la vuelta a tu esposo y tu vecina te toca la puerta en tu casa. Tú sales y hay todo un espectáculo evidenciando que tu esposo te está sacando la vuelta. Le dije, ¿a ti te gustaría eso? Porque te afecta a ti, te afecta a la tercera en discordia y afecta al que es tu pareja. O sea, son tres familias o cuatro que están metidas en un tema que a nadie le interesaba. Yo he conversado ahorita con Fernando, quien lo has tenido hace un momento. Y le digo, es que nos han acostumbrado a ese tipo de contenido. Sí, pues. Con el que no se puede lidiar, que es lo peor. Yo no sé si tiene que ver con los broadcasters, con los dueños de canales, con los programadores. No sé con quién tiene que ver. Pero yo creo que no es justo para ninguna persona que nos sigan contaminando con ese tipo de productos. Y lo peor de todo es que, siendo tóxico, hay personas que impresionantemente le sacan provecho. Por ejemplo, una modelo es ampallada, siendo la manzana de la discordia. Y en vez de, digamos, que se les cierran las puertas, que tampoco está bien, al día siguiente ya tiene un sinfín de eventos. Por eso te digo, porque estamos... Entonces es como que te dices, Dios mío, ¿dónde estamos? Porque estamos, es que nos hemos convertido en una sociedad... Del espectáculo. Sí, eso, y sordida. Nos hemos convertido en una sociedad sordida, donde nos encanta señalar, y viene ya en línea con esto, el lado político, el lado social, el lado religioso, el lado sexual. Y sin duda alguna, sin ser conspiranóicos, a las élites les conviene tener un país de idiotas, ¿no? Correcto. De gente que lee solamente está más interesada en quién se acostó con tal señorita que quién está llevando las riendas del país. Exactamente, o si ella duerme en el palacio como debería o no. Sí, no, es impresionante. Y saliendo un poco de ese tema, cuéntame por favor, ¿cuáles son tus proyectos en este momento? Tú, aparte eres cantante, tienes presentaciones, reivindicas mucho la cultura afroperuana. Por favor, ¿nos puedes contar sobre eso? Sí, bueno, el año pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Victoria Santa Cruz, y yo hice un espectáculo que se llama Victoria a través de mí. ¿Estuviste en Colombia? Estuve en Colombia también, llevamos el espectáculo a la Universidad Javeriana, fue una experiencia hermosa, la gente esto deliró con el espectáculo, y decidimos reponerlo este año en la oficina de Barranco también, que es una peña muy tradicional, que está en Enrique Barrón 441. Está bien, está bien. Estoy ahí los jueves, a las 8 de la noche, con ese espectáculo que se llama Victoria a través de mí, y más a una hora, no sé cuándo saldremos al aire, pero estamos en junio, que es el mes de la cultura afroperuana, así es que hoy empiezo un nuevo mes con Victoria a través de mí. Qué lindo. Celebrando la cultura afroperuana. Un aplauso, por favor. Qué lindo que reivindiques a la cultura afroperuana, más aún porque, corrígeme si me equivoco, yo siento que ya no salen tantos músicos criollos como antes, no sé qué está pasando, porque hasta ahorita a la gente le gusta escuchar ir a la peña y escuchar su música. Sí, hace un tiempo me preguntaron si es que la música criolla estaba muriendo, y yo les dije que en tanto hubiera un intérprete, la música no se muere. O sea, basta que haya una persona que haga música criolla, la música no se muere. Y cantantes nuevos hay un montón, lo que pasa es que efectivamente no hay difusión de la música peruana, y yo insto a todos los nuevos cantantes, a los nuevos compositores, que utilicen las redes sociales, que utilicen las plataformas. Sí, sin duda alguna, es verdad lo que tú dices, ahorita hay muchos artistas afro que están en YouTube, en Spotify y otras plataformas, ahora quiero ponerme como el abogado del diablo, por ejemplo... Eso es venido de negro. Sí, aparte que me encanta el negro, es muy fácil, no estás perdiendo el tiempo con qué combino y no, me encanta. Además ya te he dicho que me encantan los hombres que usan cafarena. Gracias, gracias. Ha venido con un súper outfit. Estoy emocionado, gracias. Estoy subiendo, subiendo, subiendo. Bueno, por ejemplo, una amiga que es rubia, me contó que le encanta bailar, le encanta la música afro, y que por ejemplo ella sentía que le buscaban la sin razón cada vez que quería incursionar en un grupo de afro. Por ejemplo, que quería estar en una peña como que más comercial era una mujer afro, y ella sintió cierta discriminación, porque la discriminación es de todos lados. ¿Tú qué puedes decir al respecto? ¿Existe eso? ¿Lo has vivido? ¿Lo has visto? No sé si se... Es que, bueno, ese es un tema como para otro programa más bien, ¿no? Este es un tema, exactamente, es un tema bien delicado. Bueno, yo voy a tomar una frase que escuché, que es, no basta con ser, con no ser racista, hay que ser antirracista. Y en esto ya englobamos absolutamente todo, ¿no? Antidiscriminador es lo que no debemos ser. Y bueno, sí, pues hay estigmas, ¿no? Con los que uno viene por las propias características físicas, pero yo siempre le digo a la gente que si es feliz bailando, que baile. Si es feliz cantando, que cante. Y ya está. Y has sido una mujer, bueno, eres una mujer muy fuerte, empoderada. ¿Has sufrido violencia? Sí, claro. Sí. ¿Cuál es la diferencia de esa Evelyn con la obra? ¿Por qué la anterior permitió eso? Y eso que mi carácter sigue siendo el mismo, soy una persona de carácter fuerte, pero la persona que violenta sabe qué fibras tocar, ¿no? ¿Cuál es tu punto más flaco, tu punto más débil para por ahí entrar, ¿no? Y he sufrido violencia física y he sufrido violencia psicológica también, ¿no? Hoy, perdono a esas dos personas que, pobrecitos, no tuvieron otra forma de educación, otra forma de comunicarse que esa, ¿no? Qué bueno que haya sanado esa herida y que haya salido más fuerte. Antes de culminar, bueno, en verdad, te has dado cuenta, y todos lo han podido notar que nos quedaremos hablando horas. Sí. Pero me gustaría, justamente yo hablaba contigo, hablaba con Evelyn detrás de cámaras, que hace unos meses, por la elección del expresidente, el país estuvo muy dividido, estuvo muy caldeado, los polos estuvieron muy opuestos. Y continúa. Y continúa, pero digamos que hace unos meses era mucho más marcado, ¿no? Sí. Es que creo que se olvidan, perdón que te corte, creo que se olvidan que la presidenta llegó con una plancha específica. Por supuesto, claro. Eso no hay que olvidarlo nunca. Y me gustaría que la gente se dé cuenta que las personas podemos discutir, que no es pelear. Exacto. Podemos discrepar y está bien. Por ejemplo, corréjeme si me equivoco, tú eres una mujer de izquierda, ¿cómo te consideras? Yo soy una mujer de centro, izquierda, por supuesto, pero de centro. Creo en algunas cosas que trae la derecha, en otras que trae la izquierda, no. Soy contraria al régimen. También yo he vivido, de alguna manera, el régimen cubano y sé perfectamente qué es lo que trae, pero también entendí que el candidato no era comunista. El candidato que nos presentaron en una plancha de izquierda radical, no era de izquierda radical. Y el que no lo vio... ¿A pesar de su asesor lo era? ¿O lo es? Claro. A ver, si nos ponemos, si hubiéramos tenido nosotros una bola de cristal, hubieras entendido efectivamente que nada de lo que su asesor pretendía que iba a suceder o que sucediera, no ha sucedido. O sea, yo lo que siempre pido es, ok, miremos las cosas ahora en retrospectiva. ¿Sucedió? No sucedió. No, Evelyn, que ha bajado la inversión. Ok. Haz tú, empresario, haz números y fíjate en qué momento has tenido efectivamente bajas. Haz un récord de tus bajas. ¿En qué momento has realmente tenido una baja? Nuestra moneda se mantiene. ¿Cuántas personas... A ver, yo... La gente me critica mucho cuando yo pongo este ejemplo, ¿no? Vino Romeo Santos. Para una fecha. ¿Cuántas hizo? Con sold out. Cuatro. Plata U. Cuatro. No, Evelyn, pero la gente compra el crédito. Ya, ok, compra el crédito. Pero lo tiene que pagar. O sea, y a eso quiero llegar, ¿no? Los grupos de poder empiezan a hacer terrorismo informativo. Porque eso también que hemos vivido en el 2021 fue terrorismo informativo. La gente no podía caminar por la calle si es que no tenía toda esta información que te saturaba y que hacía que los ánimos se caldearan de la manera como se caldearon. Hubo familias rotas. ¿A cuánta gente bloqueaste en su Facebook? A ninguno. A ninguno. ¿Cuántos se bloquearon? Ah, ese es el problema de ellos. Ese es el problema de ellos. Yo bloqueo a quien me insulta. Pero quien debate conmigo, yo no bloqueo. Yo no bloqueo a nadie. Si tú me insultas, sí te bloqueo. Claro. Y te denuncia y tal. Pero si no, todos tenemos libertad de decir lo que creemos. El respeto guardan respetos. Exactamente. Exactamente. Entonces, y el terruqueo gratuito es lo que trajo, es esta consecuencia. Si yo no respeto el punto de vista del otro, estoy fregado. Y si lo invalido, mucho peor. Porque ese que se ha sentido invalidado, va a venir a reclamarme después. Y para culminar, es que es un tema importante y qué bueno que lo hablemos con respeto para que la gente lo sepa. ¿Piensas que el antifujimurismo es una enfermedad que, por ejemplo, si mañana más tarde... Aquí voy a poner un ejemplo, porque para comenzar, Emmanuel Guzmán ya falleció. Exacto. Pero si mañana la gente dice, no, los antifujimuristas, así les pongas al costado a Emmanuel Guzmán, van a votar por Emmanuel Guzmán con tal que no salga un fujimori. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo en todo caso diría que ya tres veces que estás postulándote y no sales, algo dice. Claro. O sea, no esperes una cuarta vez porque el panetón va a ganar. Si no me equivoco, creo que Allende... Pero lo siento. Pero si no me equivoco, creo que Allende ganó en la cuarta vez. Ahí creo que tengo esa información. Bueno, para culminar, ante todo, muchas gracias por haber venido acá. Bueno, y vamos a decir, antes que te vayas, Susy Díaz, la gran Susy Díaz, ha hecho una estadística y dice que los presidentes en su nombre llevan la letra L. O sea, que no se vuelva a presentar. Que no se vuelva a presentar. Muchas gracias por haber venido acá. Gracias a ti, querido. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, por favor? No, nada, invitarles a que vayan a la oficina de Barranco. Estoy todos los jueves de junio con Victoria a través de mí. Estoy también en el teatro La Triple A, con una obra que se llama Cómo crecen los árboles. Estoy dirigiendo una obra de teatro también. Y lo que sigue del año viene con muchas actividades. Así es que quienes pensaban que diciendo que no vayan a verme, iban a cumplir con su objetivo. Así dijeron, literalmente, ¿no? Sí, claro. Creo que en época pandémica, si no me equivoco. Sí, sí, y el año pasado se... Un periodista por ahí. Sí, claro, el año pasado fue. Sí, sí lo conozco. Claro, bueno. De apellido izquierda. Exactamente, de apellido izquierda, eso es muy gracioso, pues, ¿no? Ironías de la vida. Ironías del destino. Así es que quiero decirte, querido Aldo Mariategui, que todo ese deseo que has tenido en contra mío se te ha devuelto. Muchas gracias por todo lo que has hecho. Gracias. Ironías de la vida, repito. Por favor, ya para terminar tus redes sociales para que te sigan. Bueno, síganme, síganme en todas las redes sociales como arroba Evelyn Ortiz, con B de bueno y con I de inteligente. Lo máximo, eres buena e inteligente. Gracias. Y estás buena. Para, por favor, también síganme en nuestras redes como Pérez y Don Abajo Moral, el estudio de Álvaro. Vamos a seguir subiendo contenido de manera constante. Y gracias por esta linda acogida que hemos tenido. Gracias. Te he visto, te he visto sudar, ¿eh? Te he visto sudar. Te he visto sudar. Estoy nervioso, Dios mío. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.